Música Hemos convocado a las organizaciones políticas Fuerza Regional y Patria Joven encontrándose presentes el candidato a alcalde Ali Próspero Taxa Guamanlazo de Fuerza Regional siriaco Rafael Castillo Mendoza de Patria Joven luego del resultado de actas contabilizadas de las elecciones que se han llevado a cabo en el distrito de Guantan de la provincia de Yahuios, Lima ha reportado que en cantidad de votos la organización política Fuerza Regional ha obtenido 159 votos Patria Joven la misma cantidad, es decir de 159 votos La ley electoral como sabemos no contempla una segunda elección para el caso de elecciones municipales por lo cual ante un eventual empate entre dos candidatos la ley establece la realización de un sorteo Para dicho acto hemos decidido en este caso el pleno del jurado electoral especial que se va a utilizar el sistema de bolillas tenemos al frente 20 bolillas que van a ser introducidas en el ánfora y el ganador va a ser establecido del que obtenga el número mayor del 1 al 20 Ali Próspero Taxa Guamanlazo y posteriormente de Patria Joven siriaco Rafael Castillo Mendoza este orden se ha determinado por el orden alfabético establecido en la comunicación y en las listas que han participado entonces vamos a proceder con lo anunciado va a pasar el candidato alcalde Ali Próspero Taxa Guamanlazo primero hacia usted y luego hacia el otro lado ya que salió un número puede mostrar tomelo usted muestro muestro señora notaria es conforme puede pasar adelante siria por Rafael Castillo Mendoza primero hacia usted y luego hacia nosotros así usted puede y luego hacia usted siga siga ¿me cayó? no no cayó no cayó ahí está arriba ve que lo caiga un poquito más jale para que caiga ya puede mostrar el remontaró 5 en este acto este acto es conforme señora notaria sí es el número 5 es conforme luego del sorteo realizado y conforme a las reglas establecidas el candidato que ha obtenido el número mayor es decir Ali Próspero Taxa Guamanlazo de fuerza regional es quien va a ser proclamado como alcalde ganador de las elecciones municipales que corresponden al distrito de Guantan provincia de Iaulios que como candidato por parte de COVID hemos hecho todo lo posible en bien del pueblo lamentablemente no llegó conmigo pero desde aquí fortalecimiento y veo que la transparencia del caso está dando y de igual manera pues ahora toca trabajar no del lado que vio como garrador sino que estamos ahí juntos buscando el carro para ver la mejora del pueblo con la capacidad con la moral con la idea con la visión de mejorar el pueblo seguiré apoyando nada más mis palabras también agradecer la presencia de ustedes el apoyo de la gente para que esta actividad haya llevado transparencia y también reafirmar mi compromiso en trabajar en bien para el pueblo con la mayor transparencia posible y también decirle a Rafael que vamos a trabajar juntos acá no habrá rivalidad no habrá revancha no habrá nada porque como bien sabemos todos hemos empatado en votos y hoy ya hemos recibido de una manera transparente entonces Rafael vamos a seguir trabajando como hasta ahora lo hemos venido haciendo solamente para decirles pues que este jurado electoral especial ha llevado con transparencia con imparcialidad este proceso electoral felicitaciones por el éxito que ha tenido y también nos ha demostrado un acto de energía y caballerosidad en este año también lo felicito y gracias ¡Gracias!